Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Hoy les vamos a hablar, entre otras cosas, de volcanes. Les vamos a hablar de la actuación del Gobierno de España ante una crisis de la madre naturaleza de esta envergadura. Y también les vamos a hablar de otras cosas, evidentemente. Y no les vamos a hablar de la posible erupción o peligro que representan los diversos volcanes que tenemos en la geografía almeriense. Ya saben ustedes que enseguida, cuando ocurre una desgracia en cualquier punto de la geografía nacional o internacional, enseguida se buscan posibles consecuencias en nuestro entorno más próximo. Todo eso analizado desde el punto de vista periodístico y científico. Bueno, vamos a saludar a nuestros contertulios ya. Víctor Hernández Urú, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues bien, bien, bien. Analizando determinados comportamientos que, a nivel nacional, como tú dices, pero que siempre influyen, siempre se le encuentra un paralelismo con la actualidad almeriense. De hecho, yo creo que tenemos dos estrellas muy fulgurantes ahora mismo en el universo de la estupidez humana y de la política española al mismo tiempo. Y bueno, pues yo creo que será bueno que hablemos de ella. Muy bien, de acuerdo. Bueno, pues ya nos deja con el suspense a ver esa estrella rutilante. Ahora puedes meter publicidad y luego... A ver las estrellas rutilantes cuáles son. José Fernández, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Razonablemente bien. ¿Inquieto por aquello de los movimientos tectónicos, magmáticos, etcétera? Hay que decir que Indalecio supo anticiparlo. Sí, sí. Aquí todo, con el jijí, jajá del movimiento tectónico, ahí estuvo el tío. Decía que el ave no podía llegar a Almería porque el mundo estaba azotado por movimientos tectónicos. Las frases textuales inolvidables. Oye, pues es verdad. Las placas tectónicas están ahí, evidentemente. Es verdad. Hay que rendir un testimonio de consideración geológica y cristalológica. En fin, geológica. Sí, sí, sí. Está muy bien. Bueno, pues sí, estamos viendo si hay posibilidad de que suceda algo parecido en Almería, que es una preocupación, yo creo que es más periodística que ciudadana. Y esta mañana hemos leído en la voz de Almería un catedrático diciendo que parece poco probable. Poco probable. Que es como se suelen explicar los catedráticos, que si no fueran catedráticos hubiera dicho no flipes. Sí, no, sí, sí, sí. Está bien visto. De todas maneras, tú, como eres el director de un medio de comunicación de extrema derecha... ¿Cómo? ¿Cómo? Señor director de la tertulia, por favor. No, 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 no. Te estás refiriendo a un extremista y a un sectario. Ojo, ten mucho cuidado con lo que estás diciendo. Y yo no puedo decir nada porque soy asesor del alcalde. Es decir, que me encuentro atado de pies y manos. Qué barbaridad, chicos. Qué rociada. Tremenda. Estamos puestos, como se suele decir, a escurrir. Efectivamente, como hoja de perejil. No, es esto. Esto es una vieja historia que una vez más, como diría el clásico, el grupo municipal del PSOE nos distingue con su desafecto. Bueno, ya sé por dónde va. Ya, no, ya sé por dónde va. Mira, no. Pero vamos a dejar, vamos a dejar... No sé exactamente qué es lo que es, pero hay algo... Vamos a dejar esas nimiedades para después de la publicidad. Hay algo que no debemos estar haciendo bien, porque a pesar de nuestro denogado esfuerzo y singular compromiso, no les gusta la tercera. Bueno, como decía, hay una cosa que realmente es preocupante, ya en serio. Porque, hombre, todo lo que viene protagonizando el gobierno como gestión de diferentes crisis, no sé, por ejemplo, cuando vino la tormenta Filomena, cuando ha venido la crisis de la pandemia del COVID-19, cuando han venido tantas cosas desagradables y algunas con resultados muy negativos e irreversibles, la verdad es que el gobierno de España ha tenido sus más y sus menos. Pero es que ahora el gobierno de España da fe de la inconsciencia, de la forma de actuar tan irresponsable a la hora de hacer propaganda. Porque iba a decir, no sé, pues es de anunciar en cierto modo tranquilidad, sosiego, venga, nadie se preocupe, está todo controlado. No, es la desfachatez a la hora de hacer propaganda. El gobierno lo hace bien, tranquilos, que aquí no pasa nada. Y todo lo contrario. Si, hombre, de una crisis siempre se puede sacar nuevas oportunidades de negocio. En este caso, lo que está ocurriendo en la isla de La Palma, pues parece ser que va a ser bueno para el turismo. Así lo decía la ministra Reyes Maroto, que es la ministra de, entre otras cosas, de turismo. Vamos a recordar lo que decía. Para que los turistas puedan viajar a la isla y disfrutar de algo que va a ser sin duda inédito, poderlo ver en primera persona. Por lo tanto, información a esos turistas para que sepan que la isla está abierta, que si su hotel está afectado, pues se les va a alojar en otro hotel para que puedan disfrutar de sus vacaciones. Y aprovechar esto también como un reclamo para que, bueno, pues muchos turistas que quieren disfrutar de lo que la naturaleza nos ha traído a La Palma, pues no puedan hacer en las próximas semanas, en los próximos meses. O sea que esto se convierte en una oportunidad turística. Es maravilloso. Y nueve fisuras, nueve bocas que tiene este volcán de Cumbre Vieja, en la isla de La Palma, y que está a punto de llevarse por delante una población a un pueblo de unos 1.500 habitantes. Un pueblo de 1.500 habitantes lo va a sepultar la lengua de lava. Se llama Todoque, ese pueblo. Bueno, pues esto es un atractivo turístico. Así funciona el gobierno de España, oigan. Así funciona el gobierno de España. Un volcán en plena actividad. Ojo, es un estromboliano, un tipo de volcán que, bueno, que fluye unas veces tranquilo y otras veces puede tener algún que otro arrebato. Bueno, pues ya veremos, esto es totalmente imprevisible. Es impredecible el movimiento tectónico y geológico de los volcanes. No se sabe a ciencia cierta qué va a ocurrir. Puede ser que empeore o que se sosiegue. Pero de momento es un atractivo turístico. Y ojo, mucho cuidado, que los turistas que estén en un hotel que pueda ser arrasado por la lengua de lava, los trasladan a otros sin problema, donde ya estén más tranquilos y más a gusto. Y sin riesgo. A mí me gustaría saber qué estarían diciendo los medios favorables al gobierno, que son práctica totalidad, si un ministro del PP hubiera dicho semejante majadería. Bueno, ya sabes, Sancho Ross decía del aceite de colza que era un bichito que si se caía de aquí se mataba. Ha pasado cuarenta y tantos años y todavía se sigue. ¿Esa recuerda? Bueno, pues yo recuerdo que a mí me enseñaron de pequeño que una catástrofe natural, como una erupción volcánica, pues era una situación de riesgo para la vida humana, para las propiedades y, en definitiva, una situación peligrosa. Bueno, pues este gobierno que vive instalado en ese afán propagandístico infantiloide y cretino de convertir cualquier situación en la percha donde colgar un tuit, hacerse un selfie, dejar un titular o hacer cualquier cosa que no sea gestionar y trabajar. Vamos a ver, ¿en dónde se ha visto que hubo una emergencia de la naturaleza, además de un carácter imprevisible, como una erupción volcánica pueda ser considerada una atracción turística? ¿Ustedes se imaginan qué turistas? ¡Ay, qué bonito! ¡Mira cómo se está llevando esa casa! ¡Mira, sácale una foto a ese señor que está ahí en llamas! Pero, ¿qué disparate estamos hablando? Pero no, pues tú imagínate, estuvimos en La Palma, lo pasamos, very good, very good, ahí, todo destrozado. Pero bueno, hace falta ser imbécil. No, cash good. Es que lo has dicho con acento alemán. Bueno, pero este era una ingleja que ha pasado mucho tiempo en Colonia, bebiéndosela. Y entonces, ¿cómo es posible que tengamos un gobierno de estas características? ¿Cómo vería un tsunami esta señora? ¿Una gran oportunidad para el surf? Es tremendo. Hay que recordar también que esta señora es la de la famosa navaja. La que salía con la navaja ampliada que parecía la navaja del algarrobo. El algarrobo, niños, era un personaje de una televisión de hace muchos años, Curro Jiménez. Es que nos quieren matar y tal. Para unirlo al tema de las balas, de las que no se volvió a saber después de la campaña, dentro de esta campaña de agitación y propaganda que decía antes. Es un gobierno que ha renunciado a la gestión y al trabajo y que vive instalado en la impostación y en las redes sociales. Yo, sinceramente, creo que no hay para extrañarse. Te lo digo sinceramente. Porque es que este es el nivel. No nos podemos extrañar y mucho menos en Almería. Es decir, que esta señora ha dicho esto este fin de semana, Reyes Maroto, prácticamente pisándole el protagonismo a otra señora del mismo corte, también un alto cargo del gobierno, del Partido Socialista, en este caso delegada del gobierno en Madrid, que autorizó una manifestación y luego se ha quejado de la gente que iba en esa manifestación. Y cuando le han dicho, pero mire usted, ¿usted de qué se queja? Pero si es que esa manifestación la ha autorizado usted. Y ha respondido, es que me han engañado. Pero usted, cuando un alto cargo, que cobra un pastizal de nuestros impuestos, comete semejante... Alto cargo que es la delegada del gobierno de Madrid. Sí, la sucesora de Franco. Sí, de Franco el socialista. Correcto. Hombre, también hubo otro Franco socialista, que era el hermano de Francisco Franco Babonde. Bueno, no era muy socialista, pero no era... Hombre, no era muy de su cuerda, desde luego. Y también está Franco Nero, que vuelve a Almería. Vuelve Franco. Ante el incomprensible y doloroso silencio de la Asociación de Memoria Histórica. ¿Cómo es posible? El caso es que, antiguamente, cuando alguien mostraba una ineficacia tan rotunda y palmaria en su labor profesional y le pillaban y era un cargo público, pues decían, pero usted, aquí está en mi dimisión y yo me voy a mi casa. O sea, ¿cómo es esto de que me han engañado? Bueno, ¿alguna cosa más? ¿Cómo que me han engañado? Pero cuidado, que estamos en Almería, ¿eh? Que en Almería, ligándolo con el nivel intelectual de lo que relataba antes José Fernández y que, según tú, luego volveremos a ello, pues en Almería hemos asistido a cómo una portavoz del Grupo Municipal Socialista ha pedido a la Junta de Andalucía la cesión de un edificio al gobierno central para la instalación de unas dependencias universitarias el día después de que hubiera sido cedido. Sí. Y esta semana, sin irnos tan lejos en el tiempo, hemos visto cómo el Partido Socialista ha aclamado al cielo porque no se tramita en las fiestas del Cristo de Dalías, de la luz, como festividad nacional, de interés turístico, cuando eso es algo que ya ha ocurrido, pero además no es que haya ocurrido de cualquier manera, ha ocurrido bajo mandato socialista en la Junta de Andalucía. Es decir, ¿pero de qué nos estamos extrañando? Es decir, insisto en la frase de mi amigo Miguel López, cuando por la ventana asoma la cabeza de un burro, lo que viene detrás es un burro, o sea, lo que no podemos es extrañarnos, si es que este es el nivel, no podemos permanecer permanentemente en el asombro por algo que es evidente que va a ser así. Lo raro sería que tanto Mercedes González como Reyes Maroto saliesen mañana, yo qué sé, recitando un poema del mío Cid, o con cualquier manifestación intelectual. Lo normal es esto, ellas viven en ese loboazal intelectual permanentemente, y digo ellas porque los cuatro ejemplos que he citado son ellas, pero también valdría un ellas. Hombre, hay por ahí algún que otro que se las trae. Bueno, mientras que estaba hablando Reyes Maroto, la ministro, he anotado aquí hotel, porque decía que, hombre, que tranquilos todos los turistas, que si ven que les va a llegar un flujo piroclástico, o la lava, o lo que sea, que no tengan ningún problema, que los trasladan a otro hotel más seguro. Y me pregunto, vamos a ver, he oído y he visto en algunos medios de comunicación la desesperación de padres de familia que tienen a lo mejor al abuelo, al abuelo viviendo en casa, que tienen a los hijos, que tienen los nietos, y que se han quedado sin vivienda y están buscando con dificultad un lugar donde vivir de alquiler. Es decir, que ellos, de su bolsillo, tendrán que pagar un alquiler debido a la desgracia de haber perdido su vivienda habitual por el volcán. Y el gobierno de España, saben ustedes cómo ha respondido, que la sabe es que los bancos que tienen viviendas, que los pongan a disposición de estas personas que se han quedado sin vivienda. Y yo me pregunto, ¿y por qué hay menas y por qué hay inmigrantes ilegales acogidos en hoteles de tres estrellas y alguien que ha vivido toda su vida en la isla de La Palma, un español de toda la vida, tiene que ir a buscar una vivienda y pagarla de su bolsillo de alquiler? ¿Por qué tenemos que estar todos los españoles pagando hoteles de tres estrellas para inmigrantes ilegales en hoteles de Canarias? Una buena pregunta, siempre y cuando no se la hagas a Mercedes o a Reyes. Ya, pero bueno, yo me lo pregunto. Yo me lo pregunto. La ministra dirá que alojar a los menas en hoteles es una gran oportunidad para las empresas de restauración y reparación. Los que no están buscando su vivienda han sido alojados de aquella manera en pabellones deportivos, bueno, en camastros, etcétera. Sin embargo, hay inmigrantes ilegales que el Estado, es decir, todos nosotros, estamos pagando una habitación de hotel para que la ocupen los que llegaron aquí de forma ilegal. Y ahora, cuando hay una desgracia, estos se tienen que buscar la vida. Los españoles de siempre, de toda la vida, los que han estado cotizando desde que tenían un trabajo, un puesto de trabajo y han estado generando riqueza y manteniendo este cortijo. A ver si esto que estás diciendo forma parte del discurso del odio. Pues lo más seguro. No, es que estás diciendo algo que puede ser considerado como un discurso del odio. Y me parece, me parece, yo desde luego, creo que si hubiese algo de dignidad y sobre todo de patriotismo, evidentemente, se arbitraría una medida que no fuese pedirle a los bancos que pongan a disposición de estas personas que han caído en la desgracia de verse sin vivienda, que les dejen una que está ahora en poder de los bancos por aquello de la hipoteca y la crisis, etcétera, etcétera. Eso no es solución. Me parece que hay que tener un poquito más de dignidad y decir, oye, que lo que vamos a hacer independientemente de eso que dicen que va a costar más de 400 millones de euros reparar esto, esto va a costar, bueno, un dineral que ya veremos por dónde sale. Y cuando termine, cuando termine esta historia de la erupción volcánica. Porque, claro, aquí nadie puede decir que esto va a durar dos semanas o tres meses. Ya veremos. Y cómo se queda la isla. Y cómo se recupera todo eso. En fin. Pero bueno, ha estado Pedro Sánchez, ha estado él en su propia sanchidad, ha estado ahí, se han hecho las fotos y todo está arreglado porque ha manifestado el compromiso del Ejecutivo con estas personas. Y yo estoy pensando ahora en las personas que hayan perdido su casa o sus fincas o sus huertas y que ahora y que ahora les digan que, bueno, a ver si algún hotel, a ver si algún banco le ofrece una casa para alquilar. Pues entre eso y que encima se consideren sujetos de la observación turística, pues estarán contentísimos. Yo estaría... Y ha dicho que nadie se va a quedar atrás, que es la frase mágica. Sí, eso es maravilloso. Nadie se va a quedar atrás. Eso ya me consuela mucho. Hemos terminado. En fin, sí, es mejor terminar. Bueno, en fin. Cambiando de tema. Parece ser que hay buenas noticias en torno a la gestión de la sanidad en Almería y en Andalucía en general. Porque Rosalía Espinosa, que es parlamentaria del Partido Popular, pues ha dado a conocer una recuperación de las listas de espera muy importante. Recuperación de las listas de espera ya me entiende. Que no quiere decir que las listas de espera se hayan recuperado, sino que han disminuido ostensiblemente con el gobierno del Partido Popular al frente de la Junta de Andalucía. Vamos a escuchar lo que decía Espinosa sobre este asunto. Y en Almería se han bajado las listas de espera, que siguen siendo unas listas de espera en las que hay muchas personas que estarán preocupadas por su proceso médico, pero que la hemos conseguido rebajar. No con respecto al año 2020, en el que se cerró todo por la primera gran ola de la pandemia, sino con respecto a 2019 e incluso a 2018. Y yo creo que esa es la mejor prueba del compromiso del gobierno con la sanidad andaluza. Lo que pasa es que esto se constata o no se constata, porque aquí dices eso, mañana te salen desde el Partido Socialista, que es verdad, que llevaba una gestión sanitaria en Andalucía, en el Servicio Andaluz de Salud nefasta y además que la manipularon, es que la manipulaban, porque, claro, cuando pasaba del tope de los tres meses de lo que fuese, digo tres meses por decir una cifra, pero cuando pasaba de los tres meses menos un día, te estaban llamando por teléfono para decir no sé qué cosa y reseteaban a cero, porque ya te habían atendido. Y entonces, a cero, ponían el contador a cero y empezaron otra vez a contar. El caso es que para una prueba diagnóstica, para una intervención quirúrgica menor o lo que sea, pues te tiraba seis meses y no digamos ya en otro caso. Luego había una estratagema periodística e informativa muy curiosa que consistía en cuando gobernaba el PSOE en la Junta de Andalucía, cuando desde la oposición se decía cualquier cosa sobre las listas de espera y tal, a la semana aparecía en la portada de la voz del Miriam una encuesta de satisfacción de personal de público en Torre Cárdenas. Ocho de cada diez pacientes considera muy bueno el trato recibido en Torre Cárdenas. ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas? Notable, notable alto sobresaliente. Eran los tiempos del delegado Lucas Mateus. Tío estupendo, pero no fallaba. Cada vez que había, cada vez que el PP decía en la oposición algo, hay que ver cómo está esta la lista de espera, que siempre las listas de espera van a estar mal, gobiernen que gobiernen siempre. Yo decía algo, salía una encuesta de satisfacción que todos, salvo los que no habían salido, estaban muy contentos y muy satisfechos. Quiero reiterar lo que ha dicho a José Fernández de que efectivamente Manolo Lucas Mateus es un gran tipo, pero un gran tipo, muy buena persona y quiero reiterar también que durante los 37 años de gobierno socialista la sanidad almeriense y andaluza fue la peor de España con diferencia. Con respecto a lo que tú dices de los... Claro, hablar de datos que son abstractos y difícilmente comprobables en la práctica, es decir, ¿cómo un tío de la calle comprueba que las listas de espera han aumentado o han disminuido? Es imposible. O sea, o te crees a uno o te crees a otro. Hombre, que desde la administración se falseen datos oficiales es grave. Bueno, depende. Eso es como el asesinato. Los tres primeros que matan te da un poco de regomello, pero al cuarto ya es una cosa... Bueno, el caso es que, mira, yo creo que quien mejor puede hablar de la mejora indiscutible en valores fríos y absolutamente incontrovertibles en la sanidad andaluza son los sanitarios. Y yo, que vosotros sabéis muy bien cuál es un poco el perfil, la composición de los sindicatos en general y en la sanidad en particular, solo os invito a que reflexionéis qué estaría pasando si realmente en Andalucía, después de 37 años de gobierno socialista... 38. 38. Ahora que gobierna el Partido Popular y Ciudadanos, realmente la sanidad fuera peor. Es decir, marea blanca, requete blanca, la más blanca y lavada con cualquier tipo de detergente. Es decir, estarían en la calle permanentemente. No hay prácticamente protestas sindicales sobre la sanidad en Andalucía. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque es imposible negar el progreso. Es decir, los sanitarios cobran más dinero que antes. Hay muchos más sanitarios. Cada campaña nueva se incrementa el número de sanitarios en Andalucía. La mejor en las infraestructuras en general, en cuanto a grandes infraestructuras, nueva área quirúrgica en el Hospital del Poniente, inauguración del materno infantil, contratación del Hospital de Roquetas de Mar, contratación y licitación de nuevos centros de salud, el tercero en el municipio, en el núcleo urbano de Elegido. Grandes infraestructuras, pero luego pequeñas infraestructuras. No sé quién decía el otro día que durante... Ah, bueno, claro que lo decía en la tertulia nuestra que durante mucho tiempo han estado funcionando con ventiladores en consultas. Es decir, cuando hablábamos el otro día del Hospital de la Inmaculada, es decir, suena flipante, pero se acaba de inaugurar el primer servicio de resonancia magnética en el Hospital de la Inmaculada. Es decir, que los 100.000 tíos que dependen de ese hospital de referencia hasta antes de ayer, cuando tenían que hacer una resonancia magnética, o se iban a Murcia, o se iban a Almería, o se iban a la privada. Eso está pasando ahora. Contra eso, ¿qué se puede decir? Poco. Solamente se puede optar por aquellos flancos donde el Partido Socialista cree que la ciudadanía es más fácil de engañar. Por ejemplo, los centros de salud están cerrados. Yo quiero hacer uso de esta tertulia una vez más para pedirle a cualquier miembro del Partido Socialista que venga conmigo a un centro de salud a la hora que quiera. Centro de salud. No confundir como hacía Sánchez Teruel hasta que yo lo saqué de su error con consultorio dependiente de un centro de salud. Centro de salud. A ver si encuentra alguno cerrado. Y digo más, digo más, a los que hacen servicios de urgencia no me importaría ir a las cuatro de la mañana que también están abiertos y con profesionales dentro prestando servicios de urgencia, es decir, de guardia. Es que tienen muy poco argumento. De hecho, insisto, si hubiera argumentos la que habría liada en las calles con respecto a la sanidad. De hecho, hace ya mucho tiempo que no oímos a nadie decir que quieren privatizar la sanidad. Sí, claro. son los mantras. Son los mantras, los bulos, en definitiva, que corren por ahí y que, bueno, pues hay gente que los compra. Ese artículo hay mucha gente que lo compra. Quizás por desconocimiento, por no profundizar, por no investigar y por no preguntar simplemente. Pero mira, oye, será verdad esto? Yo te decía, facilidad para engañar. Claro, tú le dices a un tío que, por ejemplo, ha tenido que llamar, por ejemplo, cuando ha habido restricciones importantes, 20 veces al teléfono de salud responde. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado eso? ¿Por qué? Muy sencillo. Porque resulta que en mitad del COVID que hay mucha gente llamando y además se unen a las consultas habituales y encima te dicen que la primera opción es llamar por teléfono, pues todo el mundo está llamando por teléfono. Pues resulta que el número de personas son limitadas, sobre todo teniendo en cuenta cómo dejó la estructura profesional de la Administración Sanitaria del PSOE tras sus 38 años de gobierno. Pues claro, ese señor que ha llamado 20 veces, si tú le dices, no mire usted que los que atienden el teléfono hay tres con los ojos malos y están desayunando, le prende, eso le prende. Él no lo sabe, pero ese argumento prende. En un cabreado... La doble mentira del PSOE andaluz en la sanidad ha sido decir durante los 38 años de gobierno que la sanidad andaluza era la joya de la corona, que eso era intocable, que eso era magnífico, que funcionaba a la perfección y no era tal. Y luego, cuando han perdido el gobierno, decir que el gobierno del Partido Popular iba a privatizar la salud pública y que iba a acabar con los derechos y que íbamos a tener una peor sanidad pública. Otra mentira, esa es la doble mentira del PSOE con la salud. ¿Que la salud en este momento, que los servicios sanitarios no son perfectos? Pues claro que no van a ser. Y van a tardar en serlo. Y yo creo que nunca van a ser perfectos porque están sujetos a muchos condicionantes. Pero que la cosa ha evolucionado en positivo, yo creo que eso es auténticamente indiscutible, como tantas otras cosas, como tantas otras cifras de Andalucía que veníamos acostumbrados de estar los últimos de la fila en todo, en todos los indicadores de una sociedad democrática y moderna, estábamos a la cola. Y en los últimos meses se está demostrando que cuando Andalucía se libra del clientelismo, del enchufismo atroz, de la administración paralela, del robo, pues Andalucía crece, sube y mejora su calidad de vida. Y eso se va a ver también en el futuro, aunque les pese. Muy bien, cambiando de tema, ha estado recientemente en Almería Manuel Gavira, que es el portavoz del grupo Vox en el Parlamento de Andalucía, y ha estado in situ conociendo pues cómo el agua reciclada va a parar al mar. Se está tirando el agua que podría ser muy provechosa para regar la vega de Almería, que es precisamente la zona donde está la estación depuradora. pues resulta que últimamente se habían también lanzado noticias falsas sobre este asunto, que el agua, ¿cómo que se está tirando el agua depurada al mar? No, 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 eso es falso, tal, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, enseguida, desde la oposición se decía que eso era totalmente falso. Bueno, pues se ha demostrado que sí, se ha demostrado que sí, y lo demostró el equipo de gobierno del Partido Popular y ahora también ha venido a comprobar si era cierto o no el grupo Vox y efectivamente se está tirando el agua depurada al mar y no se está aprovechando por los agricultores, se les está instando de alguna manera a que primero aprovechen el agua depurada y después si tienen que echar mano porque les falta del agua desalinizada, pues que utilicen las desaladoras, pero es que ese agua es mucho más cara, evidentemente, vamos a aprovechar el recurso que ya tenemos y que estamos tirando al mar y después si hace falta ya buscaremos otro recurso aunque sea menos económico. Bueno, pues vamos a escuchar lo que decía el señor Gavira. Venimos de ver cómo se vierte agua al mar, lo hemos comprobado, por si hay alguien que todavía no lo cree, hemos visto cómo se vierte agua al mar y las quejas que tienen ellos en el sentido en el sentido de que el agua que les proponen como alternativa para poder seguir trabajando en la agricultura pues es muy cara. Por tanto, además, se añade a esto el hecho de que las estaciones y las desaladoras pues en el fondo lo que está haciendo es dañando a los acuíferos que hay y los están dejando secos. En fin, bueno, sobre esto se ha hablado muchísimo que si se está tomando para la desaladora el agua del acuífero que hay un porcentaje que evidentemente si es que las desaladoras tienen que funcionar así. Si es que, claro, si tú tomas directamente el agua del mar pues tiene una conductividad tremenda y para hacer agua potable de eso pues tienes que introducir una gran cantidad de energía eléctrica tal como está el megavatio hora para producir agua desalinizada. Pero bueno, en fin, esto ya sería muy largo de contar. José. Es que el tema del agua como es un tema tan sensible es muy fácil que un partido político quiera hacer quiera hacer demagogia. Yo, a mí me gustaría que a la hora de hablar del agua la gente se documentara un poco y que se lo pensara. Es como cuando tú te pones a escribir en Twitter o en redes sociales cuando te quedas con un titular de una entrevista. Ves un pie de foto, ves algo y ya a partir de ahí haces una tesis. El tema del agua es un tema profundamente complejo en el que todas las partes tienen su parte de razón y no. Y tampoco es exactamente así. Y yo, por no entrar y avivar la polémica, me gustaría que la gente se documentara y que no dijera muchas pulmonías porque últimamente estamos escuchando alguna que otra pulmonía. Recientemente, he escuchado en algunas pulmonías. Por ejemplo, por ejemplo, no quiero entrar en... Hombre, pero es que nos deja... Quisiéramos, quisiéramos, Antonio y yo. Que no, que no, que no, porque luego resulta que no puedo decir nada. Y tú eres un extremista y tú eres el director de un medio de comunicación de extrema derecha y ya la tenemos liada. Ahora, después de la publicidad. Bueno, Víctor, sobre este asunto. A ver, obviamente, en un entorno en el que estamos ahora mismo, dentro de nuestra industria agrícola, que por cierto, hay un tema muy chulo, digo, por si en algún momento de la semana lo quieras tocar, que es el tema del convenio del manipulado. En este entorno agrícola en el que estamos, que es fundamental para nuestra economía, obviamente, que se tire agua al mar da dolor de barriga. Es decir, ver un riachuelillo corriendo hacia el mar da muchísimo dolor de barriga. Y creo que todas las administraciones tienen que ponerse manos a la obra para trabajando con los agricultores, que insisto, un agricultor nunca va a tirar piedras contra su propio tejado. Nunca, jamás, tienen que solucionar ese tema. Pero a mí no me gustaría dejar pasar el asunto sin recordar, una vez más, que los problemas que tenemos con el agua en Almería nacen, nacen. Ya sé que antes también existían, pero es que la solución estaba sobre la mesa y el problema vuelve a nacer en el año 2004 cuando nos venden eso que estás diciendo tú y ahí como una panacea, la desaladora, que desde ese mismo momento todo el mundo sabía que no lo era, que no era la panacea. Teníamos un plan hidrológico nacional, teníamos un trasvase del Ebro, por supuesto teníamos el trasvase Tajo Segura y llegó un señor absolutamente iluminado, no sabemos muy bien por qué ni qué pretendía porque han pasado, de entonces han pasado 17 años y seguimos sin saber qué pretendía más allá de reírle la gracia a los catalanes que tenían que sostenerle en el puesto como sostienen ahora en el puesto a su sucesor. Ese señor cortó de raíz la solución y nos dejó el problema y hoy podemos ponernos muy estupendos porque hay un riacholillo que corre hacia el mar y insisto, a mí me da dolor de barriga pero que el origen del problema es cuando se decidió que la solución no se iba a poner en práctica y ese problema se llama José Luis Rodríguez Zapatero y Partido Socialista Obrero Español. Como siempre digo termino José si yo fuese del PSOE y si hablar de agua me metería debajo de la mesa. Y sabes que me da más dolor de cabeza que el riacholillo que va al mar que es morir que los que decían que las desaladoras eran la solución hombre Cristina Narbona eran los primeros que sabían que eran falsos Cristina Narbona que por cierto fue la que causó la que causó la crisis del Hotel del Algarro que bien hilado que bien hilado esa fue la causante la causante de todo el follón que después bueno no se ha resuelto ni mucho menos te lo mejoro la causante no fue Cristina Narbona el causante fue su pareja Josep Borrell porque le gusta hacer snorkel y a ella no y entonces mientras él estaba como custó debajo ella estaba en la cubierta de Nayade sobre el Bauprés bueno no tiene Bauprés tiene Balcón Balcón de Proa bueno como una sirena estaba allí tomando el sol y viendo el panorama y eso que es gracias a la gentileza porque estos socialistas evidentemente no van a alquilar un yate sino que utilizaron el de la agencia de medio ambiente que graciosamente se puso a su servicio para el ocio personal para el ocio personal evidentemente para recorrer toda la costa del levante almeriense playas y calas vírgenes etcétera etcétera algún chapuzón una natación etcétera etcétera y luego se encuentran que había un hotel en obras las obras son muy feas siempre y esto que pues es un hotel ah como es que es un hotel ya ya este hotel y quien ha autorizado esto pues nosotros han hablado con el alcalde el alcalde es nuestro ministra como no no primero la emprendió con Fuenzanta Cobes la presidenta del parlamento que era presidente del parlamento y que había sido la consejera de medio ambiente como es posible esto antes era consejera después fue presidente como es posible esto y entonces tuvieron ahí un rifirrafe tremendo porque claro le dijo a Fuenzanta Cristiana Narbona se dirige a Fuenzanta Fuenzanta esto hay que pararlo inmediatamente y no lo podemos parar Cristina si esto tiene todos los papeles en regla que además se lo hemos dado a nosotros y entre otros papeles lo que hemos dado ha sido una mortera pero es que la subvención la ha tramitado la Junta de Andalucía para que el gobierno de España le pagara 6 millones de euros me parece que era bueno en fin que nos vamos a publicitar porque ¿cuánto no habría ganado la comarca en todos los sentidos si el hotel del Algarro Vico llevara 10 años abierto? hay otro cálculo mejor a ver que nunca se hace estaría bien saber cuánto le va a costar a cada ciudadano demolerlo porque a lo mejor en el caso bueno lo dejamos para él pero en lugar de hablar en abstracto bajémoslo en la tierra es decir no sé cuántos millones le cuesta a España no, no me digas cuánto le cuesta a mí que tenemos que hacer que tenemos que hacer un espacio breve para la publicidad y enseguida volvemos hasta ahora